Solo jugamos para divertirnos. Abro a 500 pesetas. Yo voy. Y yo. Ahora hay que volver a dar cartas, ¿no? A mí no. Estoy servido. Vaya, hombre. Bien, empezamos. Una para mí. Dos para... Y ahora, mientras ligan, mil pesetitas más. Toma. Yo voy. ¿Qué vale más, la escalera o el full? El full, don Felipe, el full. Entonces veo. Tiene full. No, era por saberlo. Trío. Una escalerita de nada. Pues el que ha ligado full soy yo. Sí, pues gana. Gana. No, conviene que se confíe un poco al principio. No, no, hombre, no, no. Lo que quiere decir don Felipe es que ya conoce usted el refrán. Más al principio quieren los gitanos para su sesión. Bueno, eso, eso. A la que gane el mejor. ¿Quién da hora? ¿Qué pasa? ¿A qué viene eso? Ya lo verán. Tarda un poquito en hacer efecto, pero... No, no, tila, tila, tila no es, precisamente no es tila, no. No, no querían algo fuerte, ¿eh? Sí, pero para beber, no para saltar cajas de caudal. Bueno, sigamos la partida. Quedamos en que las apuestas no tienen límite. Yo lo que ustedes quieran, pero ya les he dicho que a esto tengo mucha suerte. Entonces, vaya sirviendo copizas. Y no se preocupe que si hiciera falta el señor Galpaña y yo... ...le llevaremos a su casa. Muchas gracias, porque puede que lo necesite. Este orujo... ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale! Bueno Abro a cien pesetas No hombre Yo subo A dos mil pesetitas Enhorabuena señor gerente Parece que va usted fuerte No es que yo para esto Soy un as Bien pues Veo esas dos mil pesetas Cartas Tres Perdón Usted también quiere cartas Señor gerente No gracias Me tiro Era un farol Otra vez será señor gerente Ánimo señores Ánimo que ya falta poco A la limón y al limón Pum 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 Que no tiene gente que quiera A la limón y al limón Pum 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 Porque vas de borrachera Qué penita y qué dolor Qué penita y qué dolor Que el amigo Juanito Nos ha ganado el reloj La chacrita y pantalón Pum Así pegue un reventón Pum No, no, no Bueno, no tiene nada Pues lo del reventón es una broma Porque tú eres nuestro amigo Juanito Juanito Juanete Sí señor Y por eso se van a poner la ropa Cuidado Ahora mismo Nada de eso Tú la has ganado en buena ley Que es tuya Nada más que tuya Galpaña Galpaña Bajo Mañoso Ole, qué manos Qué manos para el juego Ole, qué manos En la maleta que tendrá en el hotel Se las tenía usted que haber dejado esta noche Que no jefe Es que Juanito No es que tenga suerte No Es que él es la diosa de la fortuna con cuernos y todo Sin ofenderes Ven aquí No, se refiere al cuerno de la abundancia Muy bien, muy bien Ole, ole Por aquí, por aquí Que no están ustedes en condiciones de pasar por la puerta principal Cuidado, cuidado Cuidado con el escalón Con el coche, con la pica, con la fábrica de guitarra Y digo yo Juanito, me dejas tu chaqueta que antes era mía Anda Lo que tienen que hacer es ponerse cada uno la suya Santa Rita, 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 Rita Lo que se llama Cuidado, cuidado que hay más escalón Lo que sí tienes que hacer, eh Galpaña Mañoso Es firmarnos este papelito ¿Se acuerda, Mañoso? Sí, 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 sí Que sí, don Felipe Es un papelito de nada De nada Es una especie de recibo por lo que nos ha ganado No irás a negarte, Majo No, hombre, de ningún modo Vamos a ver, ¿dónde hay que firmar? Aquí, aquí Aquí el Mañoso va a servir de mesa No falta la masa De mesa, Mañoso Así que hay algo que nos tenemos en el bote Me hace cosquidita Ya está Muy bien, Juanito Majo, eres un amigo Dame un abrazo, hombre Un abrazo, Juanito Bien, bien, muy bien Ahora a dormirla, eh Tranquilo, adiós, adiós Hasta mañana Hasta mañana Y vete derecho No le den más al codo Juanito, vete derecho Qué alegría, sí, señor Qué alegría, sí, señor Qué bien finito, Juanito El papel ya nos firmó Y sin carro se quedó Porcha si pegue un reventón No, no, por ahí no, jefe Que va usted a atropezar con los mantorrales hechos Pero yo no tengo Es mejor que venga usted por aquí ¿Dónde? ¿Dónde están? Ay, aquí están los dos juntitos Son peores que vos Ni han caído los bandidos ¿Sabes lo que me dijo el notario? Que me voy a ver negra Para cobrarle a los firmantes De este contrato de compraventa ¡Me han engañado! Enrique VIII de Inglaterra Ese es usted Y Felipe el hermoso Que es usted Que puede que sea Felipe Pero hermoso Y me han engañado Oiga, porque ahora me pilla usted con resaca Pero yo arregladito ¡Me han engañado! Por favor, sin gritos Que me estalla la cabeza Que no le estalle Porque llenaremos esto de serrín Pero ¿cómo creía que íbamos a reaccionar Ante semejante encerrón? Ya nada tiene importancia, mujer Usted tendrá su contrato en regla Aquí está el compromiso Que anoche Después de dejarnos ganar hábilmente Muchos miles de pesetas Nos firmó su vecino Juan Ahí está ¿Entonces firmó? Yo lo pasaré, gracias Muy bien Alicia, perdone que la reciba así No tiene importancia ¿Qué tal la encerrona de ayer? Nos dejó sin un duro Y a punto de la cirrosis Pero acabó firmando ¿Firmó? ¿Qué es eso? Lo ha traído un botón, es De parte de Juan ¿Viene una nota? Léala Les devuelvo su...